Nosotros siempre nos hemos enorgullecido de que los pocos éxitos que tenemos en interpelación apuntan aquí, en medio, o sea, que se dirigen al intelecto, pero también al corazón. ¡Gracias! 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 Música Música Que con calidad y soñas conciencia yo lo sé Que no soy un músico espectacular tal vez No prefiero decir mucho en mi temblan Que la nueva sí me hace tu conciencia He paseado la puerta de atrás Cuando uno de este sueño que no es mío Quizás pasa mi edad me hizo recordar El único que quiero no es tu paz ¡Suscríbete al canal!